Son los criterios ESG. Todo aquello que tenga que ver con la sostenibilidad no debe ser hoy por hoy algo meramente instrumental. Cuando digo que no debe ser instrumental es que no debe ser una pose ni tiene que ser algo que hagamos porque pensamos que eso nos beneficia desde un punto de vista de marketing. Para nosotros, dentro de la visión de nuestra empresa, la cuestión de la sostenibilidad es una cuestión fundamental y es una parte y es el corazón de la visión que tenemos de la empresa.